Y seguimos con más de Morada Azul, hablando de las energías limpias, las energías que podemos exportar en nuestro país y qué es la hidroeléctrica. Es justamente el tema especial que vamos a tocar y estamos tocando en esta jornada. Para ello nos encontramos con una entrevista muy importante, estamos hablando del ingeniero Ricardo Michel, secretario general de la Cámara Boliviana de Electricidad, que nos acompaña, muchísimas gracias. Y también el doctor Luis Fernando Alcócer, abogado, para hablar sobre este tema que es tan importante. Y decimos con el ingeniero Ricardo, por favor, ingeniero, ¿qué es una hidroeléctrica? Para que entienda la población en palabras fáciles, ¿de qué se trata? ¿Qué es? Gracias, buenas tardes. En principio le agradecemos la posibilidad de presentarnos acá en su programa. La hidroeléctrica es una instalación en la que se convierte la fuerza del agua en energía eléctrica. O sea, usualmente tenemos muchos componentes, desde los embalses, las tomas, los sistemas de conducción, aducción, la propia planta en la que se produce esta transformación de la energía, de la fuerza del agua en energía eléctrica, y por supuesto los componentes de transmisión que nos permiten ya contar en los centros de demanda con esa energía producida. En nuestro país ya tenemos hidroeléctricas, ¿verdad? Sí, muchas. Las tenemos distribuidas en prácticamente todo el occidente del país y algunas en construcción. Estamos hablando de Cochabamba, Potosí, La Paz principalmente. Cochabamba es el centro principal de producción de energía hidroeléctrica. ¿Es viable la generación de energías limpias en nuestro país? Bueno, la viabilidad depende de muchos factores, no de uno solo. Tenemos que tomar en cuenta temas financieros, temas técnicos, temas regulatorios, temas ambientales. En general, hablando de la hidroelectricidad, el potencial hidroeléctrico de Bolivia es considerable, es interesante, y lo estamos aprovechando en muy poca medida. Lo mismo sucede con la tecnología solar, por ejemplo, la energía solar, la radiación solar que llega a nuestro país, nos hace en una región privilegiada. Entonces, se puede utilizar, aprovechar esta tecnología por la gran cantidad del recurso que tenemos disponible. Sin embargo, hay otros factores, como le mencionaba, están temas financieros, están temas de precios, están temas de demanda, que tienen que ser analizados caso por caso para ver la viabilidad específica de un emprendimiento X. Los procesos de maduración de estos proyectos son muy largos y su análisis toma en cuenta todos estos factores, la consideración de todos estos factores. Bien, hablando ahora sobre las energías limpias que generamos en nuestro país, por favor, doctor, si nos puede explicar cuáles son las funciones de la Cámara Boliviana de Electricidad. Bueno, buenas tardes a toda la teleaudiencia, a tu persona y a todo el canal, gracias por la entrevista. Soy Fernando Alcócer, gerente general de la Cámara Boliviana de Electricidad. Y bueno, nuestra Cámara existe desde 1976. En inicio se creó como ANELEC, que era una asociación de empresas eléctricas de distribución. Y en el transcurso del tiempo ha ido tomando cuerpo e incorporando diferentes actores de la industria eléctrica de la generación, en su momento alguno de la transmisión. Y bueno, ahora tenemos distribución y otros sectores que tienen que ver con el sector eléctrico. La Cámara Boliviana de Electricidad es una asociación sin fines de lucro que aglutina a 15 afiliados actualmente que son del sector eléctrico. Y bueno, trabajamos para contribuir al sector eléctrico con diferentes ideas y propuestas técnicas que se hacen al sector, tratando de mejorar, coordinar y defender también los derechos de nuestros afiliados, contribuyendo al sector con diferentes actividades, webinars, foros, que son casi mensuales. Y bueno, siempre tratando de apoyar al sector. En este tema de las energías alternativas, energías renovables y lo que es la generación hidroeléctrica, tenemos dos importantes empresas. Son cuatro en realidad que se dedican a la hidroelectricidad, a la generación hídrica. Está COBE, está Hidroeléctrica Boliviana, tenemos a SDB y a Sinergía, que todas ellas están dedicadas a este rubro de la generación. Me parece interesante poder tocar estos temas de actualidad. Y creo que, como decía el ingeniero perteneciente a Corani hace un momento, hay mucho por explotar en la generación hídrica. Tenemos un gran potencial y bueno, hay que hacerlo. Sin olvidar que también dentro de las energías alternativas tenemos la generación fotovoltaica, la generación eólica y otros tipos de generaciones que tenemos que seguir adelante. Doctor, si me permite, ingeniero, también hemos preparado un material para hablar sobre estas energías alternativas, estas energías limpias, porque este programa se caracteriza por eso, porque nosotros vemos y velamos por el cuidado de nuestra madre tierra. Así que vamos a ver el objetivo principal, sobre todo, que se tiene en estas energías limpias. Con el Acuerdo de París también, por favor, veamos este material. Un rápido y responsable despliegue de energía limpia y renovable es crucial para alcanzar el objetivo Acuerdo de París, que consiste en limitar la temperatura media global para evitar los mayores impactos del cambio climático. La evolución de la energía solar y eólica ha sido fuerza motriz para la transición hacia un mundo de bajas emisiones de dióxido de carbono en los últimos años. Sin embargo, a pesar de las apariciones de nuevas fuentes de energía, una tecnología sigue siendo la piedra angular de la combinación de energías renovables en algunas regiones de la Tierra. La energía hidroeléctrica, que representa el 70% de la capacidad de la generación renovable del mundo, una porción que se eleva al más de 80% en América Latina, según la Agencia Internacional de Energías Renovables. Sin embargo, a pesar de la aparición de nuevas fuentes de energía, una tecnología sigue siendo la piedra angular de la combinación de energías renovables en algunas regiones de la Tierra. La energía hidroeléctrica, que representa el 70% de la capacidad de generación renovable del mundo, una porción que se eleva al más del 80% en América Latina, según la Agencia Internacional de Energías Renovables. Entonces, el sector juega un papel clave en la implementación del Acuerdo de París. Interesante lo que ha dado, y por eso hablamos de la importancia de la energía hidroeléctrica en las energías alternativas. Ahora, por favor, ingeniero, doctor, ¿cuál es, hablando sobre el tema, si es amigable o no la energía hidroeléctrica? Tal vez el doctor sí nos puede responder esto. ¿Esta energía es amigable con la madre tierra? Bueno, a ver, el desarrollo de una central hidroeléctrica, como nos indicaba el ingeniero Ricardo Michel hace un momento, obedece a una serie de estudios de prefactibilidad para su implementación. Hay que crear diferentes tipos de embalses, ductos, para lograr encaminar la capacidad hídrica de un embalse para realizar la generación en una turbina o en varias turbinas. Obviamente, todo esto va a tener un impacto en el medio ambiente del recurso agua. Uno de los requisitos legales de la ley de medio ambiente y también dentro de la ley de electricidad para realizar cualquier tipo de proyecto de generación hidroeléctrica y cualquier otro tipo de generación o actividad de la industria eléctrica es contar con un estudio ambiental. Y este estudio ambiental también va a tener ciertas medidas de mitigación ambiental y de seguimiento que se deben hacer de forma periódica a la implementación. Por lo tanto, en principio, la generación hidroeléctrica es amigable con el medio ambiente, pero puede tener algunos efectos nocivos por el derrame de algunos productos como aceites en el tema de las turbinas y con el manejo hídrico del recurso agua que pueden derivar en alguna sequía de algún sector que puede ser vecino a la central hidroeléctrica o su inundación cuando los embalses son superados por el agua que es captada. También con la vida y la fauna que está en el recurso agua. Ingeniero, tomando en cuenta todo lo que nos dice el doctor, ¿qué tan beneficiosas son las hidroeléctricas en nuestro país? Bueno, como decía Fernando, hay que tener en cuenta que las unidades de generación hidroeléctrica tienen la gran ventaja de que no emiten gases de combustión, tampoco emiten calor residual, como en el caso de las termoeléctricas. Sin embargo, de no tomarse precauciones durante la fase de diseño y construcción, podrían sobrevenir impactos ambientales significativos, fundamentalmente asociados, como ya adelantaba Fernando, con la necesidad de inundar áreas extensas que pueden dañar ecosistemas completos, pueden provocar la necesidad de desplazar poblaciones. Entonces, en tanto y en cuanto se tenga cuidado de minimizar esos impactos, por supuesto el beneficio va a ser mucho mayor que el costo ambiental. Ahora, ingeniero, hablando de los ríos, ¿cuáles son los ríos en nuestro país que se aprovechan para generar esta energía hidroeléctrica? Bueno, tenemos los ríos de la cuenca de Corani, fundamentalmente el río Parácti, con varios afluentes que no me acuerdo ahorita, pero de repente podemos mirar el chanchullo en un ratito. Acá en La Paz está en el río Zongo, está en el río Miguillas, el río Taquesi, en Potosí está el río Yura, y en Cochabamba tenemos un par más de cuencas que están siendo aprovechadas para la producción de electricidad. ¿Cuáles son los avances que ya se han experimentado con estas hidroeléctricas? Bueno, a nivel de avances tecnológicos, la base fundamental, la transformación de la energía potencial del agua en energía eléctrica, eso no ha cambiado, es lo mismo desde hace 100 años y un poco más que tenemos esta energía disponible, esta tecnología disponible. Sí se ha avanzado muchísimo, primero esta concepción de que se debe incorporar criterios de amigabilidad ambiental en el diseño de los proyectos, se ha avanzado muchísimo en la tecnología de control de los sistemas, se puede desde acá, desde la ciudad de La Paz, muy fácilmente operar una planta que esté en Santa Cruz o en Cochabamba o donde sea, y la electrónica de potencia permite que las hidroeléctricas incorporen, más allá de la sola energía a los sistemas, también estabilidad, que no haya fluctuaciones. Entonces tenemos ese tipo de avances que se han dado en las últimas décadas. Doctor, teniendo ya el chanchillo quizá ahí, de los ríos que son los que más... El sistema hidroeléctrico del río Taquesi, como les mencionaba, funciona en La Paz, está aprovechando el río Taquesi, en la central hidroeléctrica de Canata, de la empresa Sinergia, utiliza el sistema del envase Escalerani en Cochabamba, el sistema hidroeléctrico Corani, aprovecha el río Parácti, Corani, Canco, Candelaria, Tablas, Tolamayu, Callarani, están todos en Cochabamba, Yura, en Potosí, utiliza el río Yura, Miguillas y Zongo, los ríos homónimos en La Paz, esta no me acordaba, Kejata, que es el río Ayopaya en Cochabamba, San Jacinto, el río Tolomosa en Tarija, y la planta Misicuni, pues el río Misicuni en Cochabamba. Todos esos son los que se están utilizando. Perfecto. Doctor, hablando de porcentaje que se genere por las hidroeléctricas de energías limpias, ¿cuánto podemos hablar, por favor, si tenemos este dato? ¿Y cómo es que se maneja de la parte legal también las hidroeléctricas? Sí, bueno, básicamente, digamos, la generación hidroeléctrica del total de la generación existente que en el Sistema Interconectado Nacional representa el 20%, ¿no es cierto? Desde el punto de vista legal, obviamente, igual que cualquier tipo de generación, para proceder a generar energía eléctrica en el Sistema Interconectado Nacional o en un sistema aislado, es necesario contar con una licencia otorgada por el Estado Plurinacional de Bolivia a través de la Autoridad de Fiscalización de Electricidad y Tecnología Nuclear, que es la AETN. Entonces, hay una serie de requisitos técnicos, una serie de requisitos legales, entre los cuales está el tema de la licencia ambiental, que deben ser presentados, evaluados por el regulador. Antes de otorgar la licencia, se firme el contrato correspondiente y, bueno, el operador puede iniciar sus operaciones a partir de ahí. Sin duda es un tema muy amplio, el tiempo siempre ha sido enemigo en la televisión. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, ingeniero, doctor, y hablarnos de estos temas que vamos a hacer seguimiento, porque este programa es amigable con la madre tierra, sobre todo, y las energías renovables, las energías limpias son las que ayudan mucho, sobre todo en los acuerdos internacionales que se tienen, como lo hemos visto, el 70% con la energía hidroeléctrica. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, y seguimos hablando de la energía hidroeléctrica, pero vámonos a una pausa y continuamos con más demoradas.